Un saludo muy especial a todos los seguidores de este conversatorio hoy ya 13 de julio y saludamos a los tuiteros, habitantes de las redes sociales, a quienes van a los portales a buscar el conversatorio que permanece durante todo el día, oyentes de estaciones AMFM Radio Online, en el podcast y muy especialmente García Sábal a los colombianos residentes en el exterior. ¿Tiene usted el último que se reporta? Sí, doctor Peláez, desde Nigeria, un ingeniero que está en una compañía petrolera, Isnardo Ríos. Ah, muy bien, señor. Desde allá nos están oyendo. Y a propósito, yo creo que usted recibió una carta muy comedida de alguien que nos explicaba o que tenía miedo que pudiésemos tener problema con la dura censura que se avecinaba en Colombia. ¿Se avecinaba? Se avecinaba. ¿O se avecina? Se avecinaba. Entonces, el señor obviamente escribió la carta antes de lo que se supo ayer. ¿Y qué se supo ayer? Ah, pues que las campañas de Santos y de... Zuluaga. Zuluaga recibieron plata de extranjeros, que está prohibido por la ley, y recibieron y además no la declararon. O sea, dos pecados, del exterior no se podía y no reportar segundo. Y no reportar. Estamos hablando de las dos campañas, pero eso está ahora en poder del Consejo Nacional Electoral y qué va a pasar. Ah, dentro de tres días la declaran prescrita. O sea, que sí, pero que no. Que sí recibieron, pero que no va a pasar nada. Claro, porque la institucionalidad del país hay que salvarla, doctor Peláez. ¿Cuánto hace que le diga que aquí no pasa nada, hombre? Tranquilo. Pero bueno, le explicábamos, para que todos los oyentes sepan, este programa nosotros lo transmitimos inicialmente por el podcast. ¿Ah, sí? Sí, al transmitirlo por el podcast, que es el de Spreaker, automáticamente se pueden unir a él todas las emisoras que quieren. En este momento tenemos registradas 66 emisoras en el país, en online, en FM, en AM, a los que saluda el doctor Peláez todos los días. Nosotros no cobramos por eso. Nosotros no admitimos pauta dentro de este programa. No, pues ¿por qué? Y sobre todo, como no admitimos mermelada, por eso usted oye cosas distintas. Bueno, muy bien, mire, anoche en el fútbol, uy, qué cantidad de partidos, vea. Bueno, en Sudamérica Bolívar de Bolivia le ganó a la Liga de Quito 1 a 0, independiente le ganó a Iquique de Chile 4 a 2, independiente de Argentina. Nacional de Uruguay empató en casa con Olimpia del Paraguay, donde jugó el colombiano Sergio Talvaro, lo hizo bastante bien. El que sí anda mal es el Palmeiras. Borja no juega, Yermina sí, y perdieron la noche contra Corinthians 2 a 0. Mal panorama para Palmeiras. Bueno, hoy, ah, bueno, ayer también, en Copa Colombia Magdalena le ganó a Pasto 3 a 2, Medellín a, perdón, a Patriotas 3 a 2, y Medellín al Pasto 1 a 0. Santa Fe la equidad 0 a 0, y el América, aparetado, le ganó a Rionegro 1 a 0. Hoy tenemos un buen partido, Cali Junior a las 7 y 45, tenemos Millonarios Alianza a las 7 y 45, y Nacional Huila a las 7. Y le quiero contar, Gardia Zabal, vio la ceremonia de la presentación de Hamel, ¿no es cierto? Vi la ceremonia y vi la furia del señor Raikkonen, ¿se llama? ¿Por qué? O Rem, ese que empieza por R. Ah, no, Rummenigge, hombre. Ah, Rummenigge. ¿Por qué se puso Bravo? Pues porque se le saltaron dos puntos del orden del día y ellos son alemanes. Hoy día en la derecha va el jefe de Relaciones Públicas. No, tampoco, hombre. Pero estuvo bonito el detalle, la torta que le llevaron para su cumpleaños, y bueno, está amparado en la sombrilla de Ancelotti, que es el que lo conoce. Sí, pero definitivamente, como es la noticia y todo el mundo lo mira, primero, no es que haya aprendido a vestirse. Te digo que el pañuelo no le salía con la corbata ni con el vestido. Ay, Dios mío. El cuello no le quedaba bien con ese nudo de la corbata. Bueno, muy bien. Y como además, pues él tiene los problemas que tenemos mucho en mi familia, que es que somos tartamudos. ¿Para qué lo ponen a hacer declaraciones? Bueno, señor, tenían que mostrarlo, decirle a la prensa, vea, este es el nuevo jugador y va a estar con nosotros. Señor, no sé. Mire, más bien averigüe cómo va a pagar Falcao, que reconoció, deberle al fisco español, más de 8 millones de euros. No, simplemente fue al banco, a la Caixa, y depositó 8 millones 700 mil euros. Y le solicita entonces a la fiscalía, además pagó los intereses. Ah, vea. Entonces dijo, mire, aquí pago la deuda, pago los intereses, por consiguiente no soy responsable de delito. Esto fue una demora en el pago porque yo no viví aquí. Muy bien. En cambio a Cristiano lo están buscando yo. Cristiano lo están buscando porque dijo que él no iba a pagar como pagó Messi, ni ahora como pagó Falcao. Y entonces ayer le cayeron a su yate en el cual estaba con sus amigos y familia dando vueltas por el Mediterráneo. Y se lo requisaron, no sé, se lo requisaron durante hora y media. Y quién lo requisó, la hacienda española, es decir, el pago fiscal, sí. Oye, me gusta, Zaval, hoy puede ser el día para Nairo en el Tour de Francia, de acuerdo a lo que él dijo, ¿no? Muy bien, bueno, no, él dijo, si tengo fuerzas, me le mido. Pero pues obviamente el señor Fromm está muy fuerte y como estas no terminan, de las etapas que van a ver ahora solamente dos terminan en subida, el resto todas después de subida terminan en bajada y en descenso el señor Fromm, ya vemos que es un monstruo, queda muy difícil que Nairo pueda recuperar el tiempo perdido. Y en el caso de Urán, pues siempre es sorpresivo. Ojalá le vaya bien Urán. Pero le tengo una muy buena noticia de ciclismo. Hay un muchacho que yo se lo he mencionado aquí en algunas oportunidades, porque ha ganado, por ejemplo, ganó un Tour la semana antepasada, el Tour de Sibiu, y se llama Egan Bernal, es de Zipaquirá y está corriendo con un grupo de esos de tercera categoría italianos. Pero ya el Sky le ofreció ingresarlo, sería el más joven del Sky, porque creo que apenas tiene 21 años. Buena, buena. Egan Bernal, el nombre del futuro. Egan Bernal, muy bien. Ay, hombre, este país, ¿por qué? Hay gente tan... Ayer escuché por ahí un ratico a la joya de Mauricio Cárdenas. Y oiga lo que volvió a decir que ya lo había dicho hace tiempo, pero no hizo nada. Pero sin vergüenza es él o usted que lo oye. No, 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 pase ahí a ver qué novedad tiene, porque hay que tenerle susto cuando él habla. Pero ¿sabe qué? No, que hay que controlar el gasto público. Este Mauricio Cárdenas es caído del zarzo. Pues claro, yo le pregunto a Cárdenas, por ejemplo, ¿está controlando el gasto público? Explíqueme por qué se invirtieron 55 mil millones en la cumbre de las Américas en Cartagena. Ese es un gasto. Alguien me dirá necesario. No sé. Pero el cuento del gasto público, García Zavale, se pasó todo el periodo de Cárdenas echando ese cuento. No, lo que pasa, doctor Peláez, es mucho más duro y él lo sabe embolatar y usted se debe a echar el cuento. No, yo lo oí. Resulta que ayer la calificadora Fitch dio toque de alerta a Colombia y dijo que donde existiera el déficit fiscal que sigue manteniendo, es decir, el exceso de gasto, de nada habría, habrá servido la reforma tributaria ni las normas que hiciera. Eso se llama bofetón en la cara a un ministro que estuvo diciendo que había que hacer la reforma tributaria para poder quedar bien con las calificadoras internacionales. Ah, por esa razón salió a hablar. Él como tiene medios, entonces salió a hablar. No, él como de ellos ofrecen mermelada para todas las galletas. Entonces él le dijo, no, que hay que controlar. Cárdenas se me parece a un personaje que usted conoció a mentira fresca. Después le cuento dónde estaba mentira fresca. Cárdenas ya mentiroso, hombre. Hola, García Sábal, ¿cómo le parece que, bueno, Peñalosa había dicho que necesitaba para la séptima, en el asunto de Transmilenio, no del metro, séptima, Transmilenio, un cupo de endeudamiento de 700 mil millones, ¿cierto? Sí. No, ayer salió y dijo, no, necesitamos ese 1.2 billones. Aquí las cifras se suben, vacan, eso nadie... Ah, le pidió al consejo, pues, que le apruebe ese cupo de endeudamiento. La pregunta es, ¿por qué en un mes pasó de 700 mil a 1.200. Vea, doctor Pela, es porque él pertenece a esa generación en donde ninguna cifra tenía límites porque nada de lo que lo llenaban lo habían conseguido ellos. Hola, Picudo, no hay ningún alias. ¿Cuál es el cuento del Picudo en Buenaventura? Eso ha sido un cucarrón que se ha ido comiendo a lo largo de la historia las palmas. En el Valle del Cauca, usted lo recuerda cuando era niño, había una cantidad de palmas, los que llamaban las palmas de marrano. Pero había palmas de chontaduro es una, palmas africanas es otra. No, hay de todas. Pero el cucarrón las va persiguiendo una por una en la medida en que se van acabando. En el Valle del Cauca existían coclíes, unas aves grandes de pico largo. Sí, señor. Esas aves pernoctaban en todas esas palmas y se comían al picudo. En el momento en que esas aves desaparecieron del cielo vallecaucano por la sembradera de caña y porque en zarzal se las comieron todas en sancocho. Entonces las palmas se murieron. Le pido un favor, bájale un poquito el volumen porque se está como saltando. Eso se llama sobremodular, señor. Y usted que está, bueno, ya sí que tiene tantos años en radio. Está sobremodulando, entonces bájale un poquito. Pero mire, le cuento una cosa que es preocupante. La onda tropical en el Caribe. Hay advertencia, no digo que alerta roja ni nada, pero hay advertencia de que una onda tropical pasará por el Caribe colombiano. Bueno, está pasando por San Andrés, donde ha llovido muchísimo y las tormentas eléctricas se están presentando desde ayer. Pero ya hoy los meteorólogos anuncian que puede serlo también para Barranquilla, Cartagena y toda esa zona. Bueno, le tengo una buena noticia para Cartagena. Arribó un buque de carga, el Costco, de bandera china. Cartagena tiene capacidad para movilizar 9.383 contenedores. Uy, pero es de un largo. ¿Largo? ¿Cómo? Es de un largo. Mire, señor, no se dice largo. Se dice de slora, tiene 351 metros, calculo usted. Bueno, es lo mismo, largo. No, ay Dios mío. Sí, bueno, sí. Pero de ancho, que diría usted, que no se dice ancho, sino de manga, tiene 43 metros. En ese aspecto, Gardezabal, Cartagena le gana a Barranquilla. Mientras Barranquilla pelea por su canal del dique, a Cartagena, a la bahía, llegan buques como este. Cusco, Cusco, Cusco. Hola, Gardezabal. Perdón, Pelaez, hablando de... ¿A usted no lo han llamado de una empresa que se llama Cifras y Conceptos, que dirige César Caballero? No. ¿A decirle que usted, como es un líder de opinión, necesitan conocer su criterio para la encuesta nacional, gran encuesta nacional que ellos hacen sobre muchos temas? Sobre ese asunto le quiero aclarar y precisar que ese tipo de encuestas las hacen a teléfono fijo. Y usted sabe que hoy en día los teléfonos fijos son mucho menores y son poco utilizados respecto a los celulares. Sí, pero estas se las hacen, se las hacen un grupito que tiene un montón de muchachos, César Caballero, y escogidos los líderes de opinión para hacerles entrevistas por Skype o directamente. Bueno, ¿y a usted qué le preguntaron? No, 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 ni siquiera vaya a preguntar. Téngale cuidado. Simplemente le advierto. Es mejor que diga que no. Bueno, pero ¿las encuestas de Guarumo en qué van? Ah, las de Guarumo, que esas sí son serias. Guarumo, que es lo que maneja Carlos Ariel Sánchez, los divide por bloques partidistas. Y entonces pregunta, si usted es del Centro Democrático, ¿por quién va a votar? Sí. Entonces, los del Centro Democrático, la mayoría la tiene Iván Duque. En el Partido Conservador, la mayoría la tiene Marta Lucía Ramírez. En el Partido Liberal, la mayoría la tiene Humberto de la Calle. En el Partido Verde, la tiene Claudia López. Y en el Partido de la U, el que va de primero es, no voto por ninguno. Bueno. Y en el caso de quienes van por firmas, va Fajardo. Pero Guarumo hace la primera encuesta sobre, ¿por quién votará usted para las elecciones de Congreso? ¿Y cómo es el resultado? El primer lugar lo ocupan los candidatos del Centro Democrático, de Uribe, 27.7. Muy bien. El segundo lo ocupan los verdes, 21.7. El tercero lo ocupa el Polo, 13%. El cuarto lo ocupa Cambio Radical, 10.3. Desaparecen del panorama. Liberales y conservadores tienen una cosita de nada. Bueno, mire señor, si este programa fuera de una hora, lo podríamos hacer, pero no es de tanto tiempo. Entonces, permítame, le recorro lo que le escribí. Con tantos líos y los políticos en su cuento, Angelino entra, dice que en la alianza de Uribe y Pastrana. Vargas Lleras sigue solo y el iceberg se desprendió. Yo creo que todo eso, García Sábal, lo más preocupante es lo de la Antártida, ¿no es cierto? Bueno, además se va a demorar, se puede demorar de seis a ocho años en disolverse completamente. Pero hay preocupación en el norte, ¿no? Bueno. ¿Será que sí? De pronto para la navegación, digo, ¿no? Bueno, por allá no pasan muchos buques. Bueno, y que Angelino esté o no esté y Vargas siga solo, pues yo creo que son termos menores. No, es mucho más fuerte la declaración de Uribe, que él no paga con Vargas porque Vargas apoya la paz. Porque eso sí es plantear la guerra de una manera muy distinta. Ayer fue Ollanta Humala del Perú. Hoy amaneció con sentencia aún por ratificar en segunda instancia Lula, presidente de Brasil. Odebrecht está metido por ahí, Petrobras está metido por ahí. Pero estuve averiguando con O Globo de Brasil y me confirman, hasta que no haya segunda instancia que se va a demorar, ¿no? No les ratifican la sentencia. Él no va a estar detenido ni nada por el estilo, esperando precisamente la ratificación o negación de esa sentencia. Pero el pronóstico de Ardezabal es que lo van a condenar y va a quedar inhabilitado, no sé por cuántos años, 19 años así, políticamente hablando, porque él quería. Él pretende lanzarse nuevamente, ¿no? Sí, claro, él pretende lanzarse para desquitarse de la tumbada que le pegaron a Dilma. Ah, Dilma salió y dijo, no, 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 Lula va a seguir, va a volver. Hola, pero los del Perú metidos en líos, afortunadamente aquí ningún presidente pues ha entrado en ese campo o es presidente en ese rollo. Pero mire, doctor Peláez, ¿qué más que la violación de la ley electoral que acaba de informarnos la fiscalía que fue comprobada? Que tanto Zuluaga como Santos violaron una norma que dice no se puede recibir plata de empresas extranjeras. Y segundo, toda plata que entre en dinero de especie hay que declararla. Violaron ambas normas y aquí no pasa nada. Y no va a pasar nada, hombre. Mire, le tengo una buena noticia. ¿Usted reconoce la marca Illy? Con doble L, Illy. Pues mire, es una marca italiana que adquiere café colombiano. Y ahora en la reunión de los cafeteros dijo que quiere comprar más café colombiano de mejor calidad. Pero da unas sugerencias, me llamaron la atención García Sábal. Dice el señor que con el cambio climatológico cree él que los cultivos de café hay que subirlos. Es decir, si estaban por decir algo a 1200 metros, dice que hay que subirlos a unas tierras un poquito más frescas, dice él. No sé, no sé, de ese cuento. Bueno, lo están subiendo hace días. ¿Ah, sí? Sí, y por ese motivo hay unos cafés especiales que están vendiendo de Antioquia, que es la que tiene tierras más altas sembradas, y algunas de Luila. Estamos hablando de café a de 1800 metros de altura. ¿Esa es la altura recomendada para la siembra? Para la siembra no, es 1600, 1400 a 1600. Él dice que hay que subir por el cambio, o sea, que se ha calentado más la tierra, supongo, ¿no? Dice que hay que subirlo. Bueno, vamos a ver. Pero me parece buena noticia que sigan adquiriendo el mejor café, el colombiano. Bueno, hola, García Zaval, yo sé que usted no lo conoce, pero ¿por qué dejaron sin puesto a un concejal llamado Nelson Castro del Polo? Ah, no, por la bobadita de que siendo empleado público le dio por hacer campaña para el concejal y dijo que él no estaba inhabilitado. Ah, bueno, él creyó de buena fe que no estaba inhabilitado. Hombre, ¿cómo le hacen eso también? Oiga, doña Vivian Morales se une al grupo de precandidatos liberales. Uy, pero ya le cayeron encima. ¿Por qué? Le cayeron encima. Bueno, entre ese grupo de candidatos liberales de García Zaval está Cristo también, el que fue ministro, ¿no? Sí, claro, pero en la encuesta de Guarumo, que eso sí son una encuestadora seria, el primero va de la calle, dentro del Partido Liberal. ¿Primero va de la calle? Sí. Ah, no me diga. Eh, qué curioso. Dentro del Partido Liberal, sí. Bueno. Pero entonces Vivian, claro, como hizo el escándalo del Congreso con la ley del aborto y con todas estas cosas. Sí. Y además, pues tiene al otro lado a Alejandro Ordóñez, que también se está ganando las iglesias cristianas. Ah. Entonces ya la fuerza de Vivian no parece ser tan fuerte. Y lo que se está preguntando es, ¿a quién le quita votos Vivian o a quién le quita votos Alejandro Ordóñez? Pero todos andan detrás de las comunidades religiosas, llamémoslo así o cristianas. Porque son las únicas organizaditas que hay ahora porque los partidos ya no existen. En los partidos, Dios mío. Pero bueno, de todas maneras Vivian, son cuatro, ya con ella creo que son cinco, los precandidatos liberales tendrán su convención y elegirán a su candidato, ¿no? Eso va a ser así. O irán a las elecciones de marzo y allá harán primera vuelta. Hola Garazábal, se me quedó una novedad, hombre. En el Valle de la Gobernación pretende crear una empresa de energía. Parece que hay debate. Antojos, antojos de doña Lilian. Ah, amaneció con el antojo la señora. Bueno, o sea que tampoco va a pasar nada. Antojos. Oígame, antes de que traiga su campanilla, le tengo un recuerdo musical increíble. ¿Usted reconoce a don Julio Jaramillo? Claro, de mis licencias. Cuando tú te amas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Sombras con don Julio Jaramillo, ecuatoriano, el de Guayaquil. Bueno, si usted supiera cuántas botellitas de champaña han pasado por esta garganta, oyendo a Julio Jaramillo. Bueno, la gente más sencilla toma aguardiente y usted va a decir, bueno, champaña. Bueno. Para poder proteger el corazoncito. Oiga, este hombre, tal va a morir. Vea, señor, su campanilla para la primera. Bueno, la primera, doctor Peláez, es que la ONU informó oficialmente que ha extraído 94 caletas de la lista que les pasó a las Farc. Ah, pero eso es buena noticia, hombre. Es muy buena noticia. Y los que siguen creyendo que la paz no hay que defenderla, sino que hay que atacarla, pues vayan sabiendo que no todo lo que dicen es verdad. Bueno, pero entonces la ONU sí está funcionando, ¿no? No, y la Farc sí ha entregado la lista de las caletas. Ah, bueno. Que como aquí primero tenemos que decir, no, 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 eso no. Que todo el mundo desconfía de todo el mundo. Bueno, señor, pero eso es una condición. Segunda. Voy a dedicar este fin de semana a la lectura juiciosa con lupa del decreto 1102 del 27 de junio. Firmado por ese par de joyas que tiene a su lado el señor presidente Santos, por su amigo Mauricio Cárdenas y por el doctor Arce, el ministro de Minas. Y ese decreto reglamenta la producción de oro en Colombia hasta convertirla en algo parecido a producir cocaína. No, hombre, esto no diga eso. Que se viera las cantidad de condiciones que le han puesto y lo que les puede pasar si no las cumple. Igualito, sí, ya van a volver. Cambiaron el oro, la cocaína por el oro. ¿Y eso es lo que usted va a leer el fin de semana? Ah, sí, claro, para poderles decir públicamente a los señores congresistas que lean, que lean. Pero si ellos no leen, ellos votan, hombre. Bueno. Segunda. Mañana arranca Agroexpo. Ah, sí, señor. Con Aptosa. Bueno, pero ¿qué hace? Bueno, pero... No se puede. El evento es importante. ¿Cómo que no se puede? Mire, cuando les da la encefalitis equina, suspenden todas las ferias y todas las exposiciones de caballos de Paso Fino y Castellano. Sí. Cuando se hacían ferias en toda parte y aparecía alguna enfermedad, suspendían la feria. Con esta peste de Aptosa regada en el país, es otra brutalidad del que carga Santos en Semana Santa en Popayán permitirla. Hola, García Sábal. Usted sabe, para magnificarlo del iceberg en la Antártida, García Sábal, Bucaramanga cabría, oiga, el área de Bucaramanga 35 veces en ese pedacito de hielo, ¿cómo le parece? Además, recuerde que es agua dulce congelada. Ah, sí, señor. Bueno, pero... Es agua dulce congelada. Por eso es que se va a demorar de seis a siete años, o en disolverse o en quebrarse. Bueno. Bueno, sí. Y cierre usted con la trumpada del día. A ver, ¿ahora qué pasó? Como la encartada en que están, porque el hijo publicó los correos con la abogada rusa que le iba a dar información sensible sobre la Clinton. Sí. Y ya no se pueden escapar de que ellos sí recibieron esa información y de que Rusia sí se metió en las elecciones de Estados Unidos. Entonces, Trump salió a defender a su hijo y le pegó una revolcada a la prensa, así como para que no lo vuelvan a tener en cuenta. Eso es lo que le está gustando. Muy bien. García Sábal, un tuitero, tiene razón, me dice, hombre, hay que destacar el gesto de perdón de Alexis Viera. ¿Usted se acuerda del jugador uruguayo de la América? Sí, claro, que le pegaron unos tiros. Claro, fue hasta la cárcel a saludar a su agresor. Se sentó con él, conversó en un gesto de perdón. Hay que tener, ¿no? Bueno, lo mismo que hizo el Papa Juan Pablo con Acca, el turco que le disparó aquel 13 de mayo. Ah, sí, señor. Y fue hasta allá. Eso es lo que aquí debió haberse hecho desde el primer momento, para cuando se estaba haciendo la paz, predicar el perdón y el olvido. Pero no, aquí lo que necesitaban era dividirnos entre uribistas y santistas, para jodernos. Óigame, tiene que venir a ver al Papa Bogotá, haga el esfuerzo. Bueno. No, yo voy a ir a Cartagena, ya tengo reserva. Ah, ya, para verlo en la bahía. Ah, perfecto, muy bien. Sí, por lentes, y en un helicóptero donde pueden llegar a cualquier persona y uno dice, sí, ahí va el Papa. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde, me acariciaste toda, te buscarán mis brazos, te besará mi boca, y aspirar en el aire, aquel olor a rosa. Don Julio Jaramillo, hombre, nos acompañaba hoy con sombra. ¿Cuántos años hace que murió Julio Jaramillo y lo seguimos oyendo? Mire, es curioso, gente joven que de pronto se reúne aquí a hacer entrevistas y cosas, y se sirve algún trago y yo hago poner Julio Jaramillo. Y la gente joven no le fastidia, lo oye. Claro, porque, bueno, fue un intérprete, digamos, de pocillos, ecuatoriano. Curiosamente, en Tuluá murió Olimpo Cárdenas, otro intérprete ecuatoriano, que en su momento, no digo que fuera competencia de Julio Jaramillo, pero marcaron como un estilo del Ecuador, ese estilo llorón, tristón del pasillo. Sí, pero Julio Jaramillo sigue año tras año, y usted encuentra en Spotify, en todas las cosas, Julio Jaramillo can cantidad. Señor, Gardel se murió hace 82 años y sigue todavía sonando por ahí. Vea, tranquilo, mañana estaremos en este conversatorio, si Dios quiere. A todos, felicidades y muchísimas gracias.